Te siento en mí, las aflicciones de mis amas Contigo siempre Quiero estar Y muy feliz por encantar No era de corazón, no era de corazón Si ya no estás, no vas a nada Aleluya Cuando te canto, te siento en mí Las aflicciones de mis amas Cuando te canto, te siento en mí Las aflicciones de mis amas Contigo siempre Quiero estar Y muy feliz por encantar Si pruebas vienes Si pruebas vienes Y hoy te mereces Todo es tu poder Y eso te trae Adiós 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 Cada día más Cada día más Se te grito Yo siento más poder Yo siento más poder Yo siento más poder Cada día más Se levantó Se levantó Yo quiero más poder Yo quiero más poder Cada día más Cada día más Yo quiero más poder Yo quiero más poder Espíritu Santo Oh, lléname, lléname, lléname Lléname, lléname, lléname Lléname, lléname, lléname Lléname, lléname Espíritu Santo Y lléname, lléname, lléname Lléname, lléname, lléname Solo Jesús tiene poder Solo Jesús tiene poder Tiene poder para sanar Tiene poder para sanar Tiene poder para sanar Tiene poder para sanar En las duchas y en las nuevas Y yo te seguiré Y yo te seguiré Adúrate, adúrate, adúrate En las duchas y en las nuevas Y yo te seguiré Y yo te seguiré Y yo te seguiré Esto es el Espíritu Santo Esto es el Espíritu Santo Esto es el Espíritu Santo Se puede, se puede, se puede con poder Y hay poder Es el Espíritu Santo Y hay poder Adúrate, adúrate, adúrate Adúrate, adúrate Se puede, se puede, se puede con poder Se puede, se puede, se puede con poder Hay poder, el Espíritu Santo Hay poder, el Espíritu Santo La vida es la vida La vida es la presencia del Señor La vida es la presencia del Señor Fuego de Dios Fuego de Dios Fuego de Dios Fuego de Dios Fuego que te llena Fuego que te sana Fuego que te llena 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 La presencia de Dios está en este lugar Y él hace, y él hace, y él hace, y él hace, y él hace La presencia de Dios está en este lugar Está aquí, está aquí, está aquí La gloria de Dios está aquí, está aquí Y él hace, y él hace, y él hace Y él hace, y él hace, y él hace, y él hace Y él hace, y él hace, y él hace Y él hace, y él hace, y él hace Y él hace, y él hace, y él hace Y él hace, y él hace, y él hace Amén. 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 Papá, te amo. Papá, te necesito. Tu pueblo te necesita, señora, escúchalo. Tu pueblo te necesita, señora, escúchala, tu gata, tata Tu gata, señor, te la escuchará Te amo, señor, con todo mi corazón Te amo, señor, con todo mi corazón Te amo, señor, con todo mi corazón No hay un momento que no hay nada, no hay un momento que no hay nada, señor. Cada proceso que se ha convertido en el camino. Dios de la Señor, Dios de la Jesús, Dios de Espíritu Santo.